La hora del puente de la vieja, se cayó el puente de señores, totalmente se fue abajo. Dos mulas y, no sé, hay muchas carrabás. La hora del puente de la alambrado, el río La Vieja, se acabó de derrumbar. Es un acto de la ley, todo esto era de la policía. Todo esto era de la tomba. Ustedes le quitaban todos los seguros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.